¡Hola mis babies! ¿Cómo están? Estoy muy, pero muy emocionada por la simple y razón de que estamos estrenando este espacio nuevo. Bueno, una de ellas es esta, mis babies. Quiero abrir este nuevo segmento que traigo para ustedes. Voy a estar haciendo cosas, probando cosas, probando nuevos restaurantes, probando nuevo maquillaje. Este segmento se va a llamar, mis babies, la mera neta. Y para abrir con broche de oro este segmento, mis babies, vamos a estar calando esta cosa. Esta cosa yo le vi, no sé si ustedes siguen a Dacia Huesca, esta chava, yo me río muchísimo con ella. Hace como un mes pregunté aquí en Las Vegas, en un salón donde hacen las cejas, y me dijeron que cobraban el microblending, creo que se llama, y cobraban exactamente como $300 dólares, $200 dólares, no pasa. Para mí, mi humilde opinión, se me hace muchísimo dinero. En cuanto vi estas historias de Dacia, pues en sí es como un tinte para hombre, para cubrir las canas. Esto lo vamos a estar aplicando en nuestras cejitas, y vamos a ver si funcionó o no esta cosa. Yo compré este de Just For Men Auto Stop, se dice, así se ve. Hay dos cajas, y una creo que no trae cepillito, y la otra sí. Yo dije, cepillito, bueno, me puede servir para las cejas. Esta madre, pues en sí, no es para las cejas. Y pues estoy bien nerviosa, pero bueno, pues vamos a intentarlo. Mi tinte es así. ¿Se pueden dar cuenta? O sea, nada que ver, babies, vean. Ay, si las asusto, mis babies, lo siento, sí, no traigo maquillaje. Siento que últimamente ya no me he visto tan de matrada, porque ¿saben qué? Babies, en verdad, tienen que dormir. Yo era de las que parrandeaba de que, no sé, cuatro de la mañana yo todavía, ¡Ey, qué onda! ¿Quién anda despierto? Ahorita con eso de que yo estoy traumada con la vieja. ¿Y qué más trae? Trae un cupón de descuento de dos dólares. Trae guantes, y trae, obviamente, la tinta. Esto es más que suficiente, vean. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, concéntrate, Carla. Para esto tienes que tener, babies, ya las cejas sacaba tu estilo, ¿no? Así de que, ay, todavía me falta sacármela, no. Depídatela así como te encanta, y ya ahora sí empieza a hacerlo. Ahora lo que voy a hacer, dejármelo como por 10 minutos, voy a empezar a retirar todo el exceso que tenemos a los lados. No se vayan a asustar, mis babies, que les va a quedar así. Ya cuando se enjuagan, ya desvanece. ¿El tono así de chola forever? No, baby, no se preocupen. Y esto lo vamos a dejar por 10 minutos. Es muy importante que si van a hacer este experimento, mis babies, chequen primero su test. Según yo, se lo pueden aplicar en esta parte. Pasó a prueba. Estoy súper, súper feliz. Vean, mis babies, me estoy maquillando, y ya me eché polvo ya a todo. Y vean la ceja todavía como se me ha ido. Estoy encantada con esto. Espero que les haya gustado muchísimo, mis babies, esta nueva sección. Les mando muchísimos besos y nos vemos para el próximo video. ¡Suscríbete al canal!